Te quiero Te quiero Como nunca antes pude soñar Quiero tener Un fuerte amor así dulzón Quiero beber Miel de tu flor Con tanto amor Me abrazas y me subes al sol Con tanto amor Que eres mi libertad Con tanto amor Te entregas y me enseñas Amor Con tanto amor Me das la libertad Él es puro amor Puro amor de nuestro idioma De nuestras tradiciones De nuestros cantantes De nuestra música Y de Rumania Con apenas 15 años Que empezó a aprender nuestro idioma No paró de disfrutar de nuestra música Y hoy la interpreta Le damos la bienvenida a Radu ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Muchas gracias por compartir mi música Y mi experiencia de vida ¿No? A pesar de todo Bueno, contale un poquito a la gente ¿Cómo nació esto de empezar a hablar nuestro idioma? Mi amor por la cultura argentina Exacto Y todo esto Wow Empezaba desde hace mucho, mucho tiempo Yo hacía música latino pop Y un colombiano Que hace bailando por un sueño en Rumania Me invitó en su programa Y me dijo Chico, tú tienes que cantar cumbia Y yo le preguntaba ¿Qué es la cumbia? Imagínate en una época Donde no había internet Claro Solo eran discos Discos Y él me regala un disco Y me dijo Escucha esto Me fui a mi casa Pongo el disco Salían cumbias de toda Latinoamérica La pollera colorada de Colombia Y entre eso Canciones de Gilda No Y yo pensaba Ay, qué voz es tan fuerte Pero cuando escuché Gilda Me di cuenta Ay, es una chica que canta así de suavecito Yo también puedo hacer eso ¿No? Y empecé a grabar cumbia Ya sabía que el género se llama cumbia Entonces podría He podido Investigar Investigar y decirle al productor musical Este es el género Vamos a hacer esto, esto, esto Y empecé a llevar la cumbia Antes que todo en mi país En Rumania Después de eso Un reportero mexicano De Televisa Me descubrió Y me dijo Vente para México Porque queremos hacer una nota contigo Y allá en México Empecé a cantar cumbias y rancheras Y bueno Conocí a Laura Zapata La gran actriz y cantante Y hemos hecho un proyecto hermoso Rumania México De rancheras Pero yo dije No, yo quiero esta cumbia de Argentina Me encanta Tiene más fuerza Y es como que Así como que más yo Se sentía más tropical Luis Miguel Entonces Entonces que equipazo Y teníamos que buscar una manera de llevar la cumbia a Europa Un estilo de cumbia Un estilo de cumbia Y te digo que Y te digo que tienes que ver los romanos No, la cumbia de cumbia No, la cumbia para mí es unión Todas las generaciones Niños de 2, 3 años Hasta los viejitos Que bailan Hacen los pasitos de cumbia Maravilloso Y te cantan en español Y me quedo como muy sorprendido Y gracias a este género He logrado viajar en países donde nunca pensé llegar con la música En Italia tienes que ver los italianos como cantan en español Y bailan esta cumbia Y en España Y hasta en Palma de Mallorca estuve Me han dado un tour en toda la isla Y me han dicho Mira chico Nadie de Latinoamérica Logro llegar Llevar este género Que es la cumbia argentina Y lograste tu de Rumanía Y yo dije Que curioso Porque bueno Porque es algo novedoso Pero también tus canciones Son buenísimas Yo digo que las canciones Son buenísimas Gracias a un equipo Y una experiencia maravillosa De trabajar con grandes músicos Que tienen acá Y que gracias a ellos Hemos logrado este sueño Este viaje Transcultural Transgeneracional Que es la cumbia Escucha Radu Te llego por estos músicos Pero el idioma De muy chiquito Lo besaste a ¿Sabes? Después de la revolución en Rumanía Empezaron a salir En telenovelas En música En español De América del Norte También Todo el mundo fascinado Con el Hollywood Pero a mí Me parecía Un poco frío Sí Demasiado Claro que me gustaba Michael Jackson Whitney Houston Lo que eran En la 90 Pero me fascinaba tanto Ricky Martin Talía Entonces yo dije No Son mucho mejor Más espontáneos Ves la llamada de la sangre Y entonces hemos descubierto Nuestra identidad Que los rumanos Somos un país Latino Totalmente Guardamos Muchas Tengo el entendimiento De que rumano Es la idioma Que guardó La mayoría De las palabras latinas Bien Bien Entonces Para mí Fue como Yo pienso en español Si me comprendes Claro Cuando veo algo mal Este Lo pienso en español Ah que mal Antes de De pensarlo en romano De pensarlo en romano Ahora Estando acá Y en cada país Donde se habla español Si me quedo dos semanas En México Se me pega El centro de acá Ahora estoy acá Se me pega Pero es maravilloso Me encanta Me encanta jugar Con la idioma española Que es muy musical Bueno pero Desde los 15 años Que estuviste aprendiendo Nuestro idioma Por fonética Yo no estudié Ni media hora De español En la escuela Pero Aparte De fonética Yo para decirte Franco Leí mucho La parte de gramática Para intentar hablarlo Correctamente No hacer Errores gramaticales Pero a mí me gusta El español Latinoamericano Siempre porque Es el acento Que se me ve Muy natural Como el idioma rumano Lo hablo así Igual O sea No hay diferencias De acento Pero me cuesta mucho Cuando voy a Madrid Cuando voy a Madrid De hecho me preguntan ¿De dónde eres? ¿Eres mexicano? No Claro porque el español Habla como más complicado O habla muy rápido Y acelerado Y corta las palabras Corta mucho Me acuerdo que me decían Hasta luego ¿Hasta aquí? Hasta luego No terminaban Hasta luego ¿Hasta aquí? Sí, no lo entiendo Igual perfectamente Pero No sé Creo que tengo que Mudarme dos años A Madrid Para poder Para aprenderlo Sí, sí, sí Bueno y contame ¿Qué hay acá En Puro Amor? Porque vos hablabas De canciones ¿Hay alguna que hayas Escogido de Gilda Que tanto la admirabas? Claro Aparte de Puro Amor Que me llevó A viajar en todos Los países Y que hice un disco Tengo El tema de Gilda No me arrepiento De este amor Que es un homenaje Que de hecho Yo le canto a ella Y te digo por qué Porque de alguna manera Para estar en este equipo Yo logré comunicarme Con Toti Jiménez Y lo estaba preguntando ¿Puedo hacer este homenaje? ¿Puedo difundir el tema En Rumanía? Con su historia Con su cuento Porque es una gran Representante De la cultura argentina ¿No? Y igual que No sé Para mí te digo Que lo que es Gilda Es como Algo como Eva Perón Te cuento Porque tiene un gran impacto Su historia No sé si se han hecho Películas o algo Pero Pero su historia Su mito Es muy interesante Entonces Escogí este tema Porque me fui Cuando yo Me vine la primera vez En Argentina Estuve Visité su tumba Y su santuario Y le pedí un deseo Y le dije Me dejo en tus manos Hago cumbia Empiezo mi carrera Si se va a dar Se va a dar Gracias a ti Y el segundo día Me llaman En otro programa Muy importante De acá Haciendo una cumbia Y yo no No me fui de acá Hasta que no Grabo un tema De Gilda Para que los rumanos Lo conozcan Y sí Impresionante Impresionante Que energía Que fuerza Bueno De hecho Para nosotros Fue también Muy impactante Porque estaban Unos estudios Donde nos estábamos Estábamos nosotros Y ese mismo día Fue cuando se fue Por ese camino Digamos Iba a trabajar A trabajar A llevar Ahí tenemos Bueno Gilda es un estilazo Ya no es una cantante De cumbia Sino es un estilazo Que nunca va a morir Es un clásico Eso es lo que yo Intenté hacer Con mis temas De hecho Escogí 10 temas Para el disco Pero tuve como 2000 Y entonces Escuchando 2000 temas Escogí 10 Que han trabajado Muchísimos músicos Para este material Porque claro Imagínate Que responsabilidad Tengo ahora No estoy solo Un cantante Sino un embajador De la cultura Tanto de la cultura Rumana Que de la cultura Argentina Y tengo que aprender Cosas Me vine acá Convivir con los argentinos Voy a ir a Mar del Plata A ver todo Sabes que el país Lo conoces No en la capital Siempre donde viajo Me encanta Hacer recorridos Por todas las partes Las playas Y todo esto Y bueno La comida Y el mate Sé que tomas mate Conseguís Yerva en Rumania O te la tenés Que chichar Mira Yo me traigo de acá Porque estoy mucho Yo haciendo música acá Yo me voy O sea Estoy mucho tiempo acá Claro Entonces traigo mate Llevo mate Claro que encuentro En Rumania Pero ya como que Estoy más acá Y es más fácil Para mí llenarme La maleta de mate Y lo llevo conmigo En todos los lugares Desde el primer momento Que yo probé el mate Nunca lo dejé Claro Pero ¿A quién te lo hizo probar? Un amigo mío cantante Luis Nicolás Y la poderosa Ellos Ellos me lo han dado Y bueno Y mi productor Luis Peruzzi En el estudio Y yo Ay que rico Sí Qué rico Me encanta Es un compañero Para nosotros Sí 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 Claro Bueno ¿Te animás a interpretarnos En vivo una canción? Por supuesto Vamos a cantar Para todo el público argentino Chicos Gracias a todos Por sus mensajes Y por apoyarme A promocionar Su hermosa cultura En la otra parte del mundo Te quiero Tanto como el viento Ama volar Ay te quiero Más que esta tierra Ama el sol Eres la locura Dulce que despertó En mi corazón dormido Te quiero Como nunca antes Pude soñar Quiero tener Un fuerte amor Así dulzón Quiero beber Miel de tu flor Con tanto amor Me abrazas Y me subes Al sol Tanto amor Que es mi libertad Con tanto amor Te entregas Y me enseñas A volar Tanto amor Me das la libertad Te quiero Puro sentimiento Que descubrí Yo te quiero Con ese delirio Que nace en mí Tengo todo ese refugio Que yo esperé La locura La locura Y el hechizo Que quiero Poser el camino Que yo elegí Quiero tener Un fuerte amor Así dulzón Quiero beber Miel de tu flor Con tanto amor Con tanto amor Me abrazas Y me subes Hasta el sol Tanto amor Que es mi libertad Con tanto amor Te entregas Y me enseñas A volar Tanto amor Me das la libertad Con tanto amor Me abrazas Y me subes Hasta el sol Tanto amor Que es mi libertad Con tanto amor Te entregas Y me enseñas A volar Tanto amor Te das la libertad Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Me abrazas Y me subes Hasta el sol Tanto amor Que es mi libertad Con tanto amor Aunque te entregas Y me enseñas A volar Tanto amor Me das la libertad Muy bien ahí El pasito El pasito era Acá El pasito era Como Acá Muy bien Y ahí Eso sí Eso sí Pero sabes que pasa Mucho dulce de leche Siempre Mucho Entonces como que Ay que hago Que hago Dios mío Sí verdad Muy bien Bailando todo Como la música tropical Y escúchame Y la ropa También te luqueas Como se luquean Todos los de la música tropical Sí Claro Mira yo tengo Allá en Europa Hay personas que No Que te regalan Ah que te regalan Y hago como Canjes Pero Canjes Igual Pero yo escojo Lo que me gusta Si no me gusta Lo siento Mejor me lo compro Me compro Y lo que me gusta Pero por ejemplo El estilo Para el estilo De música cumbia Hasta respetar La vestimenta La vestimenta De acá Intento Claro Me gusta la vestimenta De acá Y no quiero cambiarla Porque O sea Yo me siento No de acá Bueno Y el actor Que llevas dentro El actor Que llevo dentro Sabes Sí claro La música me permite Llegar Entrar en contacto Con el público Me gusta mucho Hacer televisión Telenovelas De hecho Bueno hice en Rumanía Pero me gustaría Claro Hacerlo en Latinoamérica Por la puerta grande Porque Yo creo que Yo estoy seguro Que vamos a vender muy bien Si me contrata Maranovelas Vamos a explotar Chicos Así que Claro que va a ser así Sí 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 Bueno así que Seguimos con puro amor Dando amor A través de esa canción Seguimos con puro amor Claro Estoy ¿Te vas a Mar del Plata? ¿Y a qué lugar más? Voy a Mar del Plata Trabajar mucho 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 Después a Italia España México Rumanía Viene el verano de Europa Allá Allá va a explotar la cumbia ¿No? En el verano Allá Estás en conciertos Y sí Tengo que ir Tengo que ir Siempre hay que ponerle Para que Yo vivo solamente Es un dicho que dice No hay un día sin pescado En Rumanía Ninguna mesa sin pescado Pero también tenemos Bueno Los chorizos que tienen acá Sí Son casi iguales Pero ponemos más ajo Tenemos hasta la polenta Que tenemos más polenta Que en Italia Que ustedes la tienen acá Amo Amo Cuando Sí igual Con mucho queso Con huevos O sea se come muy rico La comida está similar Por eso me gusta mucho la comida Bien de acá A Argentina Pero bueno Con diferentes Y la carne Que tanto se elogia Nuestra carne Nuestro guis de chorizo No come mucha carne Nosotros estamos con el cerdo Allá Te despiertas con el cerdo Y te verás con el cerdo Mucho cerdo en Rumanía La mejor verdura Es el cerdo Mirá Mirá vos A mí también me encanta el cerdo Pero bueno En Mar del Plata Te van a hacer Con algún plato de pescado Y vas a comer Todo Todo Fresco Sí claro Exactamente Saquillito del mar Bueno Nos vamos con tanto amor Con este video Y gracias Gracias por haber estado Gracias a ustedes chicos Por estar conmigo A todos tu A todo tu equipo maravilloso Un placer conocerte Igualmente Bueno vernos Te espero en el castillo de Drácula Eh ahí estaré Vamos a hacer allá un video Ah bueno Ahí estaré Ay pero Tengo que llevar ajo O la cruz Que hago De todas formas Todo Claro porque en Rumanía Está el verdadero castillo Si ahí está Ahí está el verdadero de Drácula Bueno En realidad es una leyenda Una leyenda Él existió Le llamaban Drácula Pero era nuestro rey Vlad de Drácula Claro si tal cual Y entonces Su castillo existe Se puede visitar Es una maravilla Si de hecho hablamos Con Mahler Que es un productor Musical Que está aquí Y hablaba que fue Y que realmente Es tenebroso adentro Que se mantiene No digamos No como las películas Pero digamos Se mantiene La estética Y la energía Como en aquella época Sí es muy medieval Muy medieval Pero o sea Tienes que ver Los muebles Y todo eso Y las ropas Porque vivió ahí La reina María Y ahora solamente Vas a encontrar Su corazón En una caja Y su cuerpo Está enterado En otro país Pero su corazón Está en Rumanía En el castillo de Drácula Y ella Como que lo ha Recondicionado Y todo su vestuario Está ahí Una maravilla Sí, sí, sí Ella fue la que unió Todos los territorios Rumanos Y por eso Nos llamamos Rumanía Mirá vos Bueno, qué bueno Qué bueno Hemos aprendido Así como Aprendiste muchísimo Nuestra cultura Aprendemos un poco más De la tuya Por supuesto No, me encanta Me encanta Que aquí hay mucho Aire europeo Y además Buenos Aires Tengo acá Buenos Aires para mí Es París, Roma Bucares, Madrid Todo junto Todo junto No hay nada igual Que Buenos Aires En el mundo, chicos Hermoso Muchas gracias Gracias a ustedes Mucho gusto Con tanto amor Me abrazas y me subes Hasta el sol Tanto amor Eres mi libertad Con tanto amor Aunque entregas y me enseñas Con tanto amor Aunque entregas y me enseñas Tan amor Tan amor Tan amor Me da esta libertad CC por Antarctica Films Argentina